Diversas agrupaciones políticas denunciaron irregularidades al padrón electoral por el gran porcentaje de cambios de domicilio que se dieron en la etapa de verificación, donde supuestamente el padrón fue alterado por el Consejo Supremo Electoral con cambios de domicilio de personas que tienen fijada su residencia en otros municipios. Un estudio de ética y transparencia hoy revoca esa denuncia. Nuestra gran preocupación, y también de los partidos políticos, es que hubiera ciudadanos que sin haber solicitado ningún cambio de dirección hubieran sido trasladados. Es decir, nuestra ley no contempla esa posibilidad y por lo tanto eso hubiera sido una irregularidad absoluta. La primera conclusión de este estudio es que tal cosa no ocurrió. Prácticamente todos los ciudadanos que tienen cambio de dirección la solicitaron. El trabajo investigativo comprendió una muestra estadística de 695 casos distribuidos en todo el país del periodo del 17 de septiembre hasta el 6 de octubre. 37% de los ciudadanos que estaban en el padrón no los pudimos encontrar. En esta ocasión, con este trabajo que se hizo de actualización de información de los ciudadanos, y sacando una muestra solamente de ellos, encontramos que sí hubo una mejora. Porque ahora encontramos al 90% de estos ciudadanos en su domicilio. Pero una de las preocupaciones del organismo de la sociedad civil es el alto porcentaje de abstencionismo que reflejan las encuestas, en un poco más del 30%. Cornei exhortó al Estado a motivar al voto, pero no con acciones negativas. La violencia, el fajazo y los abusos con los bienes del Estado es una pésima estrategia para convencer a los indecisos. Entonces no solamente estamos hablando de un llamado a respetar los principios de la ley electoral, sino que estamos haciendo un llamado a que en el contexto de unas elecciones, donde se quiere fomentar, convencer indecisos de que salgan a votar y lo hagan por su propio partido, de las peores estrategias que se pueden utilizar, de las más contraproducentes, son la de reprimir ciudadanos y de abusar los bienes del Estado. Ética y Transparencia manifestó que el estudio del padrón demuestra que tienen capacidad para ser acreditados por el Consejo Supremo Electoral y verificar los comicios municipales de este próximo 9 de noviembre. Informó Néstor Telles en 11 Noticias.